La Feria de Estapar es un encuentro gastronómico que reúne por un lado a productores de cerveza artesanal, productores de bebidas y alimentos, en conjunto con cocineros y restaurantes de acá de Paraná, y propuestas gastronómicas de Paraná que tienen mucho para mostrar y que por ahí los espacios descasean. Y bueno, nosotros la idea es generar toda esta movida para generar espacios en ese sentido. ¿Cuántos puestos hay en esta feria? Bueno, de cervezas artesanales tenemos 10 en principio, tenemos 5 gastronómicos con la parte de celíacos. Ahí aparte de diferentes, ahí tenemos este año, sumamos la barra de tragos. La idea es encontrar el productor junto con el consumidor, que puedan conversar, encontrarse de forma diferente a que lo hacen en sus espacios, que por ahí no tienen los tiempos o las formas. Esta es la tercera edición que se hace de destapar. Ahora lo distinto es que pudimos abrir un poco más el espacio, en las dos anteriores fue solamente en la nave principal. Ahora tenemos muchísimos más espacios, más propuestas. Ahora lo que está pasando adelante es una clase de cocina abierta, donde se acercan cocineros a hablar y a contarnos un poco del producto local y de cómo lo están trabajando al producto local. ...alimento, sino también todo lo que tiene para darnos. Tener en cuenta que todos los vegetales que nombró a gusto, todas las vitaminas son hidrosolubles, o sea que si nosotros lo cocinamos, lo cocinamos, lo cocinamos, lo único que terminamos comiendo son fibras. Se están haciendo unas hamburguesas de cordero. Es decir que siempre se va apostando a más. Siempre se va apostando a más, obviamente, a medida que la gente toma confianza y que se va dando cuenta que esto está hecho con un pienso y con sentido y con mucho trabajo. Por supuesto los expositores se suman, los productores se suman, el apoyo del Estado obviamente cada vez se va afianzando más, nos van conociendo cómo vamos trabajando, entonces todo suma a que esto se siga agrandando y se siga apostando a hacer las cosas mejor. Cerveza Artesanal Medieval es la marca, somos de la ciudad de Santa Fe y vinimos acá a destapar Entre Ríos, para nada, muy linda la fiesta. Bueno, y contame, ¿qué ofrecen? Bueno, nosotros tenemos cuatro estilos que trajimos a la fiesta. ¿Esa sería la? Dunkelbaisen. Perfecto, características, tres, nómbrame. La levadura le aporta un poco de clavo, de olor, algo de banana y caramelo del trigo, un bizcocho o así. Perfecto, salud, a probar. Buenísima, me gustó. Preparando cerveza, ¿dónde sos? De Alde Brasilera. En tu caso, ¿qué ofreces, qué tipo? Vendemos, perdón, servimos Weisse, que es una cerveza rubia de trigo, bastante frutada y especiada, de bajo amargor. Luego tenemos Weissenbock, que es una negra de trigo, en este caso es una Weissenbock Tunkel, que sería Tunkel oscuro. También ya es más intensa en cuanto a los tostados, pero también tiene el mismo perfil de levadura que la que le hablé anterior, frutada y un poquito especiada. Y tenemos una Hoffenweisse, que es una cerveza de trigo con mucha cantidad de lúpulos, que le aportan un amargor importante y mucho aroma. Entre Ríos, mucho productor, mucho cordero, una fiesta cervecera. Nosotros elegimos usar cebada, grano con el cual se utiliza para hacer mayormente mucha cantidad de cerveza. Hicimos unas croquetas, que las servimos con una salsa, un aioli blanco, que es como si fuese una mayonesa, más casera y de leche. Por otro lado, unas empanadas de queso ahumado, con un queso ahumado artesanal de Entre Ríos. ¿Ingredientes de esta empanada, entonces? Esta es la empanada de queso ahumado, queso ahumado entrerriano, espinacas, cebollas caramelizadas y tiene un chandy de especias, tomate y especias. ¿Cuánto tiempo de cocción? No, el tiempo de cocción relativamente es corto. Lo que logramos acá es poder utilizar un producto entrerriano que no toda la gente lo conoce, no toda la gente conoce a Luis, que es quien hace estos quesos que son maravillosos y son muy, muy ricos. Y por ahí transportarlo a una empanada, que normalmente una empanada la comemos de jamón y queso. Claro. En condiciones de queso. Bueno, acá la hicimos de empanada, queso ahumado, espinaca, cebolla, no sabores tan fuertes para que se resalte el sabor del queso. Bueno. ¡Gracias!